Puedo escribir los versos más tristes esta noche, escribir por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos, el viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche, yo le quise y a veces también él me quiso, en las noches como esta me tuvo entre sus brazos, lo besé tantas veces bajo el cielo infinito, él me quiso, a veces yo también le quería, como no haber amado sus grandes ojos fijos. Puedo escribir los versos más tristes esta noche, pensar que no le tengo, sentir que lo he perdido, oír la noche inmensa, más inmensa sin él. Y el verso cae al alma como el pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarlo? La noche está estrellada y él, y él no está conmigo, eso es todo. A lo lejos alguien canta, a lo lejos mi alma no se contenta con haberlo perdido, como para acercarlo, mi mirada lo busca, mi corazón lo busca y él, y él no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no le quiero, es cierto, pero cuando le quise, mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otra, será de otra como antes de mis besos, su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no le quiero, es cierto, pero tal vez le quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, porque noches como esta me tuvo entre sus brazos, mi alma no se contenta con haberlo perdido, aunque este sea el último dolor que él me causa, y estos sean los últimos versos que yo le escribo.